Yaquimudías aturtu, peladea de amores, sufrirés y quidadores, se tispera en el mundo, se tispera en el mundo, sufríquita menos dante, aflite, sufríquita menos dante, lo amado es en amarte, yaquidó, yaquidó, a tu estates me ha estado, el da y no hubo me ha estado, yaquidó, yaquidó, no te sorriré, sufriré, si sufriré, si cada dore, sufriré, si cada dore, si cada dore, no me lo soní, pero no me lo soní, apropiado, el que asunto nos es ganco, mano mérito, no me manco, mano mérito, ¡Gracias! 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 El misterioso su vivire, catravilare, tesere, ordire, le mozate la propia tabinedo. ¡Amán! 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 Pense en reacusto, arriba sabecesa, en custo penoso e tristo estado, eco misteriosa en isa morte. ¡Amán! 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 Anda bueno sí se torran a ser venido, le isquizcado torran a partir su día aquí, armas! ¡Amán! ¡Amén! ¡Amán! ¡Amán! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tres horas estrellas, desayunas. Cristos tres años han llegado a tu amor. Tres horas estrellas, desayunas. Uno por más, uno por más, uno por más. Tres horas estrellas, desayunas. 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 ¡Suscríbete! 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 Y bastante, y mi vete los becos Y barambón, barambarón, 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 y mi mamón Se apunte solo gueri Que es para el neador e fachas a matar Lesslie , 1, 2 y 1, 2 Y barambón, barambarón, barambinán, barón Se apunte solo gueri Per la su tu amore Que él caó ya lo acasta Sin entró de ogni feri A San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambo. Quien es parem de adore, en intro de Oliveri, Quien calúa la catarbella, su tu amor. A San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambo. Sata el juggeron berru, lujúques y escultores, en chiden de esa luna. A San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambo. Sata el juggeron berru, lujúques y escultores, en chiden de esa luna. Si perde esa fortuna, como la poco impresa. A San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi. Sata el juggeron berru, lujúques y escultores, en chiden de esa luna. Como la poco impresa. Si perde esa fortuna, a San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi. A San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi. Si perde esa fortuna, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi. Si perde esa fortuna, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi. A San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi, a Ambaran Bambi. A San Dí, a San Dí, a San Dí, a San Dí, a Ambaran Bambi. Y su bus y la cordu, a búste y mano, en su pradé una roca encapuchado, a pincontrao a cío, bostiano. ¡Bien, man! ¡Bien, man, man, man! Orca ayuda de trinta años o a esa sola, a insacerrar bus cosas de diviso, y aquí a esa cara de colores olas los carzones pielosos de guinesos. ¡Bien, man, 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 man! Salude, ziuman, nude, olinei, salude, minetisea, malugustu, eitea, arvinu. ¡Bom, bom, 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 bimba! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom, bom! Semper goizziu, bostiano. Semper heizzu meu a donde costó incustar. ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Si no creíes que hicía impertinente, nada de mí de esos primos vosotros han lo carqué con tal. Esqui, desqui, este a mica esa charra, se se ditin punta e unha roca, esa polleza. Y comenzé a ir a Minore e Ducan, la primera y roca, mamma tío, orfano. Música Comente que eso suoso ha perdido, e más le veigas y el gente andena, será que... Música Que mi daía que can en cadena, carquicicu es oro e carquioso, e a sarvortaba... Música 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 ¡Mamá! 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 ¡Bom, bom, bom! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!